Ok, en vivo, viene la troquita Luis, papá Ah, se está oloco mucho Ah, está mi Luisín Mi Luisín Viene todo, amigo Ok, compadre Viene la troquita, compadre Que arranque la troquita, que no arranque Ok, ya está, vamos, vamos en vices, compadrito Viene la troquita, está oloco bailando Puerto Rico, dice más o menos así Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, vale, acá Te toca a mi la baila Te toca a mi hermanita Cuenta de solores Me subo en el borrón Te toca a mi hermanita Y rum, y rum, y rum, y rum Cerra de mi roquita Por favor, con la verona salita Y rum, rum, cerra de mi roquita Tirando a salita, pasando la barita Y rum, y rum, y rum, y rum, y rum, y rum Y rum, y rum, y rum, y rum, y rum, y rum Cerra de mi roquita Y afuera, voy too ganzen En la bereona salita,��들이 Y rum, y rum, y rum, y rum, y rum, y rum Cuantos son. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!